¿Qué es la libertad condicional? Realmente es un hecho inusual, porque una persona que en 20 días obtenía libertad condicional. Libertad condicional es la reducción, es el último tercio de la condena que se va afuera por imperio del código penal. Es decir que cuando se selecciona a esta persona privada de libertad para que vaya a trabajar, que se hace con un consejo correccional más una autorización del juez de ejecución, estaba dentro del sector donde es realmente ilógico que se escape. ¿Por qué? Porque esta persona al escaparse pierde los derechos de la libertad condicional. El día que lo atrapemos, el día que sea, que vuelva al sistema, va a estar preso hasta finalizar su condena. Es decir que un año por esta escapatoria absurda, se pierde un año y medio de libertad que iba por derecho a tener, porque dentro del sistema era una persona con buena conducta dentro de la prisión. Era una pena corta que tenía, era primerizo, no tenía condenas anteriores y nos parece realmente inentendible que se haya escapado. Así que tarde o temprano lo vamos a encontrar. Le han dado una pena de cuatro años por un robo agravado, ya llevaba dos tercios de la condena, por eso cumplía, terminaba los dos tercios ahora y le tocaba la libertad condicional. Realmente es inusual, vamos a trabajar, ya lo hablamos con el Consejo Correccional para ver el criterio criminológico de salida, pero sigue siendo este. Incrementaremos en todo caso la seguridad u otro protocolo cuando vayan al baño. Esta persona se escapa yendo al baño. La división de búsqueda de personas y prófugos que tenemos es muy eficiente, así que tarde o temprano lo vamos a encontrar. Y va con una sanción porque no va a poder volver a salir, que sea parte, una señal para el resto de que van a perder la condicional, van a perder todos los beneficios que tengan si cometen esto.